Tuve que ser traicionado tres veces para al fin entender. Es solo un elaborado tapiz de mentiras. Nunca podré apaciguar mi ira. La primera en traicionarme fue una deidad. Mi creadora. Mi madre. Mi madre, valorando la fuerza por encima de todo, no vio ningún valor en mí y me desechó. El segundo fue un humano. Mi familia. Mi amigo. Consumido por el miedo, me vio como una abominación. El tercero era exactamente como yo. Una esperanza para el futuro. Un ave recién salida del nido. Impotente ante su mortalidad. No se puede confiar en ellos y los dioses son repugnantes. Así que dije adiós, denuncio al mundo y me río en su cara. Mi pecho nunca más se contaminará por la inmundicia de este mundo. Me desharé del último rastro de emoción humana. Y entonces estará vacío. Una pizarra en blanco, lista para recibir la Gnosis Suprema. Rebosante de pureza divina. No hay nada que temer. El dolor será breve. Tu era. Pronto llegará a su fin.